Buenas tardes, tenemos el honor de tener hoy a Holman Morris, candidato al Senado por Fuerza Ciudadana en nuestro programa de Vándalos, Un Medio Independiente. Bueno, Sofía, gracias a ti, gracias a Vándalos por la invitación, gracias a la comunicación alternativa y su aporte a la democracia. ¿Por qué Fuerza Ciudadana y cómo va ese grupo político y qué se necesita para pasar el umbral? Fuerza Ciudadana, como lo dice una gran amiga mía, Camila Manzanares, Fuerza Ciudadana es la lista abierta del pacto histórico. El pacto histórico cerró la lista, cosa con la cual yo no estuve de acuerdo, pero válido. Allí hay hombres y mujeres valiosas, pero en Fuerza Ciudadana es una lista abierta, es decir, que la gente puede votar por su candidato, y al votar por su candidato se está votando por luchas, por trayectoria, compromiso, y de cierta manera a mí me parece un mecanismo más democrático. Por eso estoy aquí, en la lista abierta, en la lista abierta de Fuerza Ciudadana. Y es, termina siendo la lista abierta de Petro, de alguna manera, esa lista abierta de Fuerza Ciudadana. Allí estoy con hombres y mujeres de las regiones, campesinos, líderes sociales, maestros de la región. Fuerza Ciudadana y la lista abierta de Fuerza Ciudadana termina siendo, al final del día, para mí, un proyecto de nación. ¿Por qué? Porque contiene liderazgos de diferentes regiones de Colombia. Me parece un complemento perfecto que tiene que llegar muchos y muchas de nosotros que hacemos parte de esa lista, tenemos que llegar al Congreso de la República. Es una lista claramente progresista. Y, en mi caso, apoyo la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Doctor Holman, usted muchas veces se lo ha conocido como el escudero de Petro. Usted empezó su labor también en los medios, haciendo unas denuncias muy importantes de lo que estaba pasando en Colombia, cuando nadie sabía lo que estaba realmente pasando. Y después se unió a él en muchas de las propuestas de cambio del país. ¿Nos podría contar más de esa amistad y de ese lema de que usted es el escudero de Petro? Yo creo que es un lema que me ha puesto la gente en la calle, en los territorios, cuando salgo, porque ha visto, primero, cómo he defendido el proyecto político de Gustavo Petro. Yo conozco a Gustavo Petro, lo conocí hace más de 20 años como periodista. Fue mi primer invitado por esas cosas de la vida, del destino maravillosas, por esos misterios de la vida. Gustavo Petro terminó siendo el primer invitado con quien inauguré esa serie famosa de televisión periodística, de la cual yo era director, Contravía. Una serie que a propósito, déjame decir esto, formó a generaciones y generaciones de colombianos en el arte de conocer la Colombia profunda, de darle rostro a las víctimas, de que el discurso de la seguridad democrática y de Uribe Vélez no era como se lo presentaban a la opinión pública colombiana. Desde allí conozco a Gustavo Petro, desde Contravía, impulsé sus denuncias, proyecté sus debates en el Congreso. Nos vinimos haciendo amigos y nos une una tragedia. ¿Qué tragedia? La tragedia histórica de Colombia, la falta de garantías democráticas. El gobierno Uribe, con su policía secreta, el DAS, nos puso a nosotros como objetivos de la peor campaña criminal de desprestigio, amenazas, detenciones, y eso nos unió. Él, como representante de la Cámara, Gustavo Petro, hizo una formidable denuncia sobre lo que implicaba eso en la democracia, protegió, se dedicó también a preocuparse por mis hijos, y más tarde, más tarde yo tengo que salir del país por las amenazas del proyecto Uribe Vista. Regreso al país porque me trae Gustavo Petro como alcalde, y yo digo que es uno de los grandes gestos de reparación que he tenido en la vida, porque cuando tú sales como exiliado en Colombia, tú regresas y siempre regresas por la puerta de atrás. Nadie se acuerda de ti. Gustavo Petro me trae, los Estados Unidos me pone como gerente de Canal Capital, y de allí hago una formidable gestión en la televisión pública de Bogotá. Intentan destituir a Gustavo Petro, y como gerente yo me paro en la raya de Canal Capital, me paro en la raya frente a las presiones, frente a la grosería, a la patanería de colegas y de gobierno que en esa época pretendía que Canal Capital no televisara los discursos del alcalde Gustavo Petro desde el balcón, es decir, su defensa. Yo me paré en la raya, Constitución en la mano, y dije, no señores, la misión y la visión de Canal Capital es mostrar lo que está pasando en Bogotá, y esta, sin lugar a dudas, es la noticia más importante de la ciudad de Bogotá. Ese gesto significó mucho para que Colombia se diera cuenta de lo que estaba pasando en Bogotá, y hizo más adelante que aportara a que Gustavo Petro regresara a la alcaldía de Bogotá. Allí tomo la decisión de hacer política en esos momentos del balcón, tomo la decisión de defender un proyecto político que era la Bogotá humana, de levantar las banderas de la Colombia humana, me hago concejal de Bogotá defendiendo a Gustavo Petro en un momento muy difícil, defendiendo y no dejando caer las banderas de un proyecto de ciudad que era la Bogotá humana, como concejal de Bogotá, después me dedico a construir Colombia humana, y allí el destino y la vida política nos empieza a unir cada vez más, hasta el punto en que el año 2019 me convierto en su candidato a la alcaldía de Bogotá. En momentos difíciles he acompañado, he salido públicamente a defender a Gustavo, y en momentos difíciles de mi vida él también ha hecho lo propio. Tenemos claro, antes que la política está la amistad, antes que la política está mi amigo Gustavo Petro, yo le dije, Gustavo, no me gusta que se cierre la lista en el pacto histórico, me voy a construir progresismo desde Fuerza Ciudadana, él me dijo, estás en todo tu derecho, adelante, te apoyo, más adelante nos encontraremos y ese punto, ese día de encontrarnos los dos nuevamente para unirnos en la campaña presidencial de Gustavo Petro va a llegar el 13 de marzo, domingo, 13 de marzo ahorita, a las 12 de la noche.